Bien, hola, ¿cómo están? Vengo a realizar un video donde les voy a mostrar, o les voy a intentar mostrarles, las diferencias entre péptidos con enlaces peptídicos trans versus cis. Los trans son los más comunes, pero eso no quiere decir que los cis sean imposibles, pero tenemos herramientas muy bonitas, como abogadro, que nos permiten generar modelos para tratar de averiguar si nuestra propuesta, nuestra hipótesis sería, los, las peptídicos trans son más estables, energéticamente más favorables que los cis, para obtener, para mostrarles primero qué es un aminoácido. Y de hecho voy a empezar con uno sencillo y desde luego con la estereoquímica correcta, L-alanina. Perdón, un momento, estoy ajustando mi ratón. Entonces, aquí en este modelo bidimensional, pues no vemos realmente la estereoquímica, ¿no? Sabemos que la estereoquímica de los aminoácidos es de los aminoácidos, ¿no? El enlace peptídico es, ¿qué le pasó? Es L-O-D. Y esto se ve en los libros de texto. Qué interesante, desapareció mi aminoácido. En los libros de texto justamente nos explican que, ah, aquí está, que esta estereoquímica se debe a la, a que este carbono aquí en, en este punto es uno que tiene cuatro sustituyentes distintos y que por lo tanto entonces no son equivalentes y no pueden ser sustituidos. Entonces veamos, ah, algo que me falta aquí es tener, ¿qué dice las representaciones de Fischer? Chemistry. Chemistry. Ahí está. Entonces, nada, quiero una nota, probablemente incluso de Wikipedia, para estar seguro de que lo que estoy diciendo esté correcto y darles a ustedes también una, una fuente a la cual, a la cual, este, ajá, aquí está, a la cual representa, a la cual recurrir. Tal vez se ve muy pequeño ahí en la pantalla, déjenme ver si, uy, no, ¿qué hizo esto? Los menús se volvieron locos. Ok, creo que, ah, ahí está. Esta es una buena referencia. La posición de los, de los sustituyentes A, B, C y D en plano representa esto tridimensionalmente. Vamos, voy a mostrarles, voy a mostrarles cómo, cómo debería verse esto entonces. Entonces, bueno, otra vez regreso ahí. Todo lo que esté en horizontal está apuntando hacia nosotros, afuera de la pantalla, y lo que está en lo vertical apunta hacia atrás de la pantalla, ¿sale? Esa es una definición crucial. Y, eh, ¿dónde está mi sketch? Aquí está. Entonces, este, por ejemplo, no, no nos muestra eso. Entonces, aquí definir si esto es LIR, pues, es subjetivo, ¿no? Tendríamos que usar justamente este tipo de, de nomenclatura de los enlaces con marcas que identifican ese como estando hacia atrás, ¿sale? Entonces, voy aquí de este lado, ups, ya puse un átomo. Ah, pues, de hecho, vamos a empezar ahí. Necesitamos 1, 2, 3 carbonos. Ajá. 1, 2, 3. Eso. Ah, eh, bueno, estoy usando una Wacom para hacer los dibujos. A mí me parece súper práctico y me gusta mucho. Pero se puede usar el ratón. No hay, no hay problema para nada de eso. Vamos a acercar esto al centro de la pantalla. Ahí está. No, no es súper importante, solo para ponerlo en referencia. Entonces, de nuevo, lo horizontal está viendo hacia nosotros y lo vertical hacia atrás, ¿no? Aquí ya estamos en esa, en esa orientación relativa. Entonces, aquí como este carbono del centro tiene sustituyentes idénticos, no, no tiene que ir a la vida. Vamos a cambiar eso. Vamos a empezar por el nitrógeno que debe ir aquí. Voy a dejar este protón acá y voy a poner el carboxilo acá arriba. Ok, ahí está. Esta representación ya se parece a lo que veríamos en un libro de texto. El grupo carboxilo está acá arriba, el nitrógeno a la izquierda y este hidrógeno a la derecha. Ahora, todos estos sustituyentes son distintos. Hay un nitrógeno, un carboxilo, un hidrógeno y un metilo. Este dibujo que tenemos aquí es una L-alanina. Si, para transformarla en la D-alanina, este nitrógeno tendría que estar a la derecha. Ya saben, en las clases se los han dicho que voltearlo no hace eso. Rotarlo no causa ese efecto porque el carboxilo ahora está abajo. El carboxilo tendría que estar arriba y el nitrógeno a la derecha para que cambiáramos, para que en efecto sustituyéramos o fueran equivalentes los diferentes grupos, bueno, la quiralidad de la alanina. Ok, ahora, para facilitar el trabajo, voy a seleccionar esta alanina que acabo de crear, la voy a copiar y literalmente pegar otra. Y como tengo que crear un enlace peptídico, déjenme pensar dónde tengo que ponerla. Este es el base del extremo amino y este es el carboxilo. Entonces, este nitrógeno tiene que quedar acá atrás. Y lo que se pierde en el enlace peptídico, recuerden que es una reacción de condensación, es que... Perdón, quiero retirar la selección. Ahí está. Lo que se pierde en la reacción de condensación son un hidrógeno del nitrógeno y el oxígeno hidróxilo de este residuo. Entonces, vamos a... Ups, eso no es lo que quería hacer. Aquí nitrógeno. No, ahí. Ok. Ahora este... Ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco enlaces en este carbono, lo cual es imposible. Vamos a borrarlo. Y ya en este momento puedo minimizar su energía. Perfecto. Y deberíamos poder tener un dipéptido de alanina. Y pueden notar que sin que yo lo hiciera por ZARA, tenemos un... Lo que aparenta ser un enlace peptídico en trans. Tenemos aquí herramientas para medida donde podemos incluso medir eso. Podemos ver el ángulo diedral definido por estos cuatro átomos, que es de 140. Creo que es consistente con el enlace peptídico. Déjenme, voy a minimizar la estructura. Ok. Aquí no tenemos... Bueno, saben que voy a representar el suitserion, suitserion, que requiere que uno, dos, tres, que este tenga otro protón. Ajá. Y quitar este de acá. Entonces, la carga sigue siendo la misma, neutra, pero la posición de los protones es distinta, pero la correcta en solución. Vean que a pesar de que estamos viendo que estos extremos de amino y carboxilo están interactuando entre sí, probablemente facilitado por el hecho de que... Ups. Por el hecho de que... Ah, vean qué cosa tan padre. Ahí está en cis. Accidentalmente lo transformé en cis. Entonces, a pesar de estas interacciones, se había mantenido la estereoquímica o el... Pues sí, la química plana del enlace peptídico. El diedral, el ángulo definido por estos tres átomos es 2, 4, cercano a 0. Y la carga de estos grupos hace que se atraigan. Todo eso es perfectamente razonable. Ahora, voy a detener... Ah, no, debemos tomar nota de esto. Necesito un blog de notas. Ahí está. Entonces, enlace peptídico cis. Ahorita hago mi editor de texto un poquito más grande para que lo puedan. Esta energía no es más que en el vacío. Entonces, no es un delta G formal. Kilojoules por mol. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el enlace trans. Que lo teníamos ya, pero accidentalmente lo transforme. O sea, recordemos nuestra hipótesis es o era que es más favorable el trans. Entonces, aquí vamos a ver. Voy a sacar esto del equilibrio. Un poco violentamente. Espero... No, no voy a esperar. Voy a tratar de moverlos más del otro lado. Aún más del otro lado para que la minimización nos deje. Ajá, creo que ahí está. Ahora tenemos un trans. Noten que esas interacciones cambiaron sutilmente, pero cambiaron. Sigue habiendo un puente de hidrógeno, pero no es de los dos oxígenos. Ahora solo es de uno. Y tenemos el trans. Ahora voy a repetir el proceso de minimización. Vean qué interesante. Al menos con este dipéptido, nuestro enlace trans no fue más favorable como yo estaba esperando. Hace mucho que no cometí este error. No sé cómo salirme. Denme un momento. Ahí está. La configuración por sitio hace que a veces no pueda hacer las cosas ideales. Vean cómo ahora nuestro ángulo diadral es de 123 amstrongs. Amstrongs, perdón, grados. Qué interesante. Sí. Pues al menos para este dipéptido de alanina, el cis podría ser más favorable que el trans. Voy a intentar moverlo una vez más. Asegurarme que hayamos caído en un... Bueno, una de las dificultades de las minimizaciones de energía es que los mínimos locales pueden llevarnos a conclusiones parcialmente incorrectas porque no representan el verdadero estado de menor energía. Pero... ¿No? Regresamos a un valor muy semejante. Así que mi hipótesis, por lo menos en el vacío con estos campos de fuerza, el MF... 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 F94S dice que es más estable un enlace peptídico cis que uno trans. Al menos para un dipéptido de alanina. Podríamos cambiar este dipéptido de alanina por un dipéptido más de a mis residuos más grandes y hacer estas mismas pruebas. Por ejemplo, podríamos hacer... Algo que afectaría serían las cargas si hiciéramos un dipéptido de... A ver, perdón, estoy pensando... Un dipéptido... Ah, está corriendo la minimización. La voy a detener. Vamos a hacer un dipéptido de aspártico. Y este lo voy a revisar porque, si me equivoco, lo quiero descubrir lo más pronto posible. Vamos a conseguir la estructura. El aspártico. Espartate. Que se vea bien. Ahí está. Entonces, carbono alfa, un carbono más y el carboxilo. Carbono alfa, un carbono más y el carboxilo. Creo que está bien, entonces. Perdón. Otra vez. Ahí está. Voy a poner el doble enlace aquí. Voy a poner un doble enlace aquí. Y hay que deshacernos de un protón. Porque esa es la realidad a pH neutro. Y ahora vamos a hacer la minimización. Recordemos, este debería estar en conformación trans. Aquí es donde se puede apreciar. El ángulo de enlace, 122. Ahora la energía... Ah, pues aquí debería poner dipéptido de alanina. Para que sea claro. Ahora vamos a hacer el que sigue. De péptido de aspartato. Está desprotonado. Menos... 149.604. Está bien. Ese es trans, ¿no? Ahora este va a ser cis. Bien, ahora esa es la parte a veces complicada. Pero vamos a ver. Primero detener esto. A ver. Voy a intentarlo así. Y directo a la minimización. Sí, sí. Lo logramos. Wow, se estabilizó muy rápido. Ah, no. Ahí está cambiando todavía un poquito más. Voy a enfatizar que el hecho que podamos ver el ángulo del diedral acá abajo es lo que nos confirma que mantenemos esta estereoquímica. Que ya no es un trans, sino ahora es un cis. 3.5 por ahí. Y la energía de nuevo es más favorable. Esto es algo que yo no esperaba. Creo que tiene... Vaya, tiene sentido en el vacío, que es donde estamos haciendo estos cálculos. Y sería interesante ver si en péptidos de un tamaño más biológicamente relevante... Ah, no me había notado que aquí hay... Aquí cometí un error. Creo que esto era el valor. Espero no haberme equivocado. Lo voy a revisar en la edición. Pues aunque el libro de texto de bioquímica dice que en general los enlaces peptídicos trans son más favorables que los cis, lo que estamos viendo aquí es que por lo menos en un dipéptido no lo son. Desde luego el dipéptido no es la cosa más común en la bioquímica. Por el contrario, aquí lo estamos usando como un modelo. Y estamos viendo los efectos de las cadenas laterales de manera local sobre esos dos. Ya que hicimos... Bueno, no quisiera hacer un dipéptido más grande, no por otra cosa que va a tomar más tiempo los cálculos. Pero es interesante ver estos efectos aquí con estas metodologías. Desde luego estamos usando mecánica molecular, que es costosa, computacionalmente rápida de hacer, fácil. Sería interesante repetir estos experimentos, o sería de hecho útil repetir estos experimentos con metodologías más refinadas. Por ejemplo, mecánica cuántica semiempírica o mecánica cuántica. Y corroborar que lo que observamos en mecánica molecular se extiende a niveles de teoría más altos. Pues bueno, me dio gusto poder hacer este experimento con ustedes y agradezco por su atención. Ojalá los vea por aquí en el canal o en vivo en Twitch, ahora que voy a tratar de retomar los viernes a la una, Tiempo de México, nuestras sesiones públicas de simulación. Y pues bueno, gracias.